Para ellos, para saludar a Lleras, para Fermín, para el Solís y el Papas de la Janice, presentes con nosotros en esta ocasión aquí, en este sitio, para Sammy, el Gato y el Pirata, hoy presentes con nosotros los salderos de Tepito, en Esencial, para la Chinita, Piropita, para las Intensas de la Joya, para Suri, la Chiquita de los Omos Bonitos y el Aldo Mix, que ya nos acompañan en esta ocasión. Vamos a saludar a la gente que está con nosotros, para la gente de 5, 7 de Aztecas y el Coyi, que ya nos acompañan. Vámonos con música, viene la participación de José Litos Orquesta para seguir disfrutando con la música en esta noche aquí, en esta congregación. ¡Vamos a ir al! Vamos agarrando pareja, señores y señores, todo mundo, en esta noche, en honor a la Cris O'Reilly. ¡Vamos a ir al! ¡Va la mamá Rush! Gracias por hoy, somos de parte del Finipollo. ¡Vaya! El Mariachi y la familia Landeros, sus primos de Víctor Manuel, a la Rosita y la señora Lourdes hoy, y con el Giles, Dragotemo, Zapote y Piotoque, y el Mancho de Corazón, el Buñeco de la Valle Gómez, que huele como mariposa, que me mueva como tóngole, cuando se pone a bailar, cuando se pone a bailar, ¿cómo dice? ¡Ay no! Y dice... Y dice... que no quiere, que yo bailé como tóngole, que yo bailé como tóngole, ¡Ay mi mamita dice que no quiere, que yo bailé como tóngole, ¡El Padrinito Guacho soy presente! que yo bailé como tóngole, ¡ay mi mamita dice que no quiere, que yo bailé como tóngole, ¡Ay mi mamita dice que no quiere, que yo bailé como tóngole, ¡Ay no! ¿Cómo dice? Que yo bailé como tóngole, ¡ emerge! Para mis amigos de sonido la tradición, ¡Andale güero tonta! La Yogi y sus malonas Esa noche Pichamaco, el borrego, ermita, en Zaragoza Para mi canalito, el catrín y la flaca esta noche Hoy ha de ser valeriana y la Yogi El japo y la banda en el norte Mi mamita dice que no quiere Que yo baile como dos Esa es el japo y la de la banda del norte Que bonito piano para el Dorian de la Morelos Panchero de corazón Y mi amiga Venus El famoso Mosca 5-7 de Pintones, oe Para el grupo de Tudes Barrios Para el banda y los salderos, oe Como dice, para el guapo, para Irma Segunda de Baladeros Entonces no van a ir a banda de San Simón Al famoso Moicano El famoso Comandante Aguirre Como dice, mi canalito el esponjado El famoso Moicano y su esposa ¡Venga el sabor, eh! El Nelly, la banda de Plomeros Mi mamita dice que no quiere Que yo baile como dos Mi compadre Lales De Jalpa, mi compadre Calabazo Por la banda Manchera de Corazón ¡Adele para el DJ Senki! ¡Mi canalito en los ojos! Para la famosa Pony Y el que dice que es su amigo Pero es su marido ¡Aa! Para Chucho, para Chaparro, para el extremo Mi canalito lo ha visto De Tempito Para Faris, su cumplellos Desde San Toro, su la cuapa De Me Pancho de Corazón Y el gran saborrego ¡Yo! Mi compadre Cumbias y su esposa Maná de la Mecha, presente Laurita Horto ¡Muy inocente! ¡Equiquis! Y es Para el famoso guapo Un saludo hoy Y la organización SP Y dice ¡Andale para mudanzas, corona! ¡Para la gente de Ambox Terlumbra! ¡Los padrinos de la silla! La banda de Neza De parte de mi canalito El Mosca Porque yo bailé como topolete ¡Ay, mi mamita dice que no quiero! ¿Cómo dice? Porque yo bailé como topolete ¡Vaya con sabor para Pamela! La gabacha cumbiamela De parte de Mamachaca, producción Para el oso y Belén La chica de los ojos falsos ¿Será? Queremos saludar a mi canalito El Guaches El famoso pambazos que está con nosotros Aquí en esta ocasión La gente del quinto patio Hoy presente con nosotros Para mi canalito El Jerry Un saludo a mi canal El Jerry Allí en el mercado de los tenis Saludos a mi canal El Jerry Que está presente con nosotros en esta ocasión Y bueno, vamos rapidísimo Unos saludos en especial para Carmela de Mineros Y Colombia De la misma manera Para el Patas de Chiles Para Hugo de la Río Blanco Para Carla Y Zarao, el Copete de la Valle Gómez Hoy presente con nosotros en esta ocasión Para saludar al famosísimo Mañas Que está presente con nosotros en esta ocasión Y el famoso Coyi El famoso Bombón Y la gente del 5-7 de Aztecas En esta ocasión Vamos a un saludo para el famoso Play Vámonos al escenario Pero vamos a ir del otro lado Y nos vamos al escenario Comienzo amigo que ya está presente con nosotros En esta noche recordándoles Que mientras ustedes se comporten Vamos a seguir trabajando Aquí con ustedes en esta Gran ocasión Para saludar a mi amigo El Espinazo Que está con nosotros 5-7 de Aztecas Y nos vamos al escenario Con mi amigo José Lito Y su orquesta Aquí está, regresamos